Nadie puede imaginar lo que hay detrás de un gran hombre Alario, lindo pase, arrastró con la bucha para el Jonas San Martínez ¡El remate! Fue por la revancha y con el 1-0 para Colón frente a Olimpo Una espada que le veíamos como técnico Alario, lindo pase, arrastró con la bucha para el Jonas San Martínez ¡El remate! Fue por la revancha y con el 1-0 para Colón frente a Olimpo ¡Ay, sí, 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 sí Lucas Alarca, siempre hace dos La reserva, César Melioles ¡El reato, el 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 reato. La reserva, César Melioles Para que te extracurriaro, eh Con el hombre que me encanta Callejo Poblete, coluche, rápido Y un hombre que va iniciando la jugada ¡Callejo! Ajunto Callejo Por el 1-0 Para que te extracurriaro, eh Con el hombre que me encanta Callejo Mundo Callejo se hizo cargo de la ejecución Arqueo engañado, 3 a 1 Doblete, la cuenta personal del delantero nacido en Tandil 19 Mundo Callejo se hizo cargo de la ejecución Arqueo engañado, 3 a 1 Doblete, la cuenta personal del delantero nacido en Tandil 19 Igualar 1 a 1 con el puntero Boca en casa amarilla Y aquí recuperaba la ventaja a través de Facundo Callejo Y así con esa volea El partido de la primera mitad El volante de 18 años 4 minutos después, Iván Gómez lo encuentra A Graciani por derecha Llega hasta el fondo, el centro atrás para Facundo Callejo Anotaba el 2 a 0 transitorio El volante de 18 años 4 minutos después, Iván Gómez lo encuentra A Graciani por derecha Llega hasta el fondo, el centro atrás para Facundo Callejo Anotaba el 2 a 0 transitorio Otra mala salida de López Recupera Lucas Muni ahora Va y mete el pase preciso Para que Callejo Llega a su doblete en el partido Colón ya goleaba Y estaba volviendo al triunfo No ganaba desde la fecha 23 Otra mala salida de López Recupera Lucas Muni ahora Va y mete el pase preciso Para que Callejo Llega a su doblete en el partido Colón ya goleaba Y estaba volviendo al triunfo Colón ganaba desde la fecha 20 En el puesto 18 del certamen Seguía atacando el local Con Facundo Sánchez El pase para Callejo Tomado por Facundo Lauman Penal entonces Dio oportunidad para aumentar En favor del Zabalero Va el propio Callejo Y vence a Ezequiel Viola Perdón El pase para Callejo Seguía atacando el local Con Facundo Sánchez El pase para Callejo Tomado por Facundo Lauman Penal entonces Dio oportunidad para aumentar En favor del Zabalero Va el propio Callejo Y vence a Ezequiel Viola Colón Llegaba tras dos Trece derrotas Y la primera es para la visita Facundo Sánchez Pelota al área Y gran cabezazo de Facundo Callejo Para abrir el marcador En el mismo arco de los goles De Lucas Acosta Primero en reserva Para el jugador Llegaba trece derrotas Y la primera es para la visita Facundo Sánchez Pelota al área Y gran cabezazo de Facundo Callejo Para abrir el marcador Con el mismo arco De los goles De Lucas Acosta Primero en reserva Para el juvenil El año pasado Jugaba en quinta división Última los treinta y nueve Del complemento Llegaría esto El pase de Franco Leis Para la corrida De Federico Jordán Mira, remata Y el que llega Para empujarla Es Facundo Callejo Estaba dando la victoria A Colón Séptima conquista Para el delantero Categoría 92 La cuarta Treinta y nueve Del complemento Llegaría esto El pase de Franco Leis Para la corrida De Federico Jordán Mira, remata Y el que llega Para empujarla Es Facundo Callejo Estaba dando la victoria A Colón Séptima conquista Para el delantero Categoría 92 La cuarta Para el sabalero Costa Girante de Jonathan Silva Bien por el ocho Que habilita a Facundo Callejo Este va por derecha Coloca el centro Y quien aparece Al área Perdona Doblete entonces Para el atacante Colón llegaba Tras Valero Costa Girante de Jonathan Silva Bien por el ocho Que habilita a Facundo Callejo Este va por derecha Coloca el centro Y quien aparece Al área Perdona Doblete entonces Para el atacante 3 a 0 Volamos a Santa Fe Para ver a Colón Y a Olimpo Matías López Dejó corto el pase Recuperó Facundo Callejo Se resbaló Pero se levantó Mira Y claro Consigue habilitar A Lucas Alario Que no falla 3 a 0 Volamos a Santa Fe Para ver a Colón Y a Olimpo Matías López Dejó corto el pase Recuperó Facundo Callejo Se resbaló Pero se levantó Mira Y claro Consigue habilitar A Lucas Alario Que no falla Ponera Atención porque se vendría La primera expulsión En el juego La del arquero Viola Que comete infracción Ante el intento de Callejo Expulsado directamente Por Acción como último reclado Atención porque se vendría La primera expulsión En el juego La del arquero Viola Que comete infracción Ante el intento de Callejo Expulsado directamente Por Acción como último Atención como último reclarea